Bueno, nos hemos presentado en la licitación, pero no puedo comentar sobre el tema porque esto está en un proceso de resolución, donde no sé si la expresión es secreto de sumario o algo parecido, pero no podemos comentar nada sobre esa licitación. Esperemos que se resuelva prontamente. ¿Pero no han mantenido reuniones con funcionarios del gobierno provincial? En este momento no. O sea, hemos participado en la licitación, pero no hemos mantenido ninguna reunión. ¿Hay algún plazo para que se termine? Entiendo que hay algún plazo, pero desconozco la letra fina legal y si este plazo es prorrogable. Pero insisto, no puedo hacer comentarios sobre esa licitación. No quiero que impugnen al Banco Nación por algún comentario que yo pueda hacer, así que prefiero no comentar sobre el tema. Pero sí es cierto, en términos generales lo voy a contestar. El Banco Nación tiene una vocación de volver a ser presente en todas las provincias. Entendemos, y hablo en términos generales, subrayo, de que desde la persecución a los bancos cooperativos en los años 60, a las cajas de crédito, a la reforma de los 70, estoy hablando de Martínez de Hoz, y el proceso de privatización de la banca provincial, se ha perdido el federalismo financiero, se ha debilitado, se ha concentrado en bancos de capital federal, que tienen más vocación a lo mejor para prestarle a los empleados públicos o a los jubilados que para prestarle a la actividad productiva. Entonces todo esto genera un vacío que ha llevado al Banco Nación a una política de crecer en sus sucursales en las provincias, y por eso nos estamos presentando como agente financiero no solo en San Luis, sino también en todas las provincias que nos abran esa posibilidad, porque creemos que es una herramienta muy importante para ayudar a la actividad productiva de cada región del país.